Gracias. Disculpe que lo molete, ¿sabe que me corta o con un vidrio? No te podía haber cortado a 5.5, 5.45. ¿Pasada? ¿Sabe que me corta? Te veo. No hay problema. Y más de nada tras que se explique además de las dos murinas de los trinócitos. Pensā que son sal salon centrales. En la posición de la pilota a teninti. En la stadium rueca Instrumenta Ramírez. Tres aqui busques. Tres heatos que, entre todos los naughtos ya. Tres heatos que vuelan a tener desplazEPledores. El Arte, Raúl Lanzón. ¿Dónde viví? ¿Dónde viví? ¿Dónde viví?